Un partido donde el Antequera es octavo en la clasificación con 22 puntos y el Jerez A esta hora de la tarde estaría en esa posición decimocuarta de descenso Ahora sí arranca el partido, primera pelota en movimiento para el Antequera, el coro de la banda derecha ¿Quién se la va a quedar? De nuevo el Antequera con un buen movimiento, quería sorprender el centrocapista Cuidado ahí ese balón largo, quería correr a la escuela, vamos a ver el color de la tarjeta Vamos a ver el color de la tarjeta, cartulina roja, expulsión en los primeros 7 minutos en esa entrada sobre Antonio Bello También se ha quedado dolorido el futbolista del Antequera Veremos a ver, la acción individual es muy buena, el centro a área, está solo el remate Novales, fuera de juego de Juanma Hernández, parecía clara la posición antirreglamentaria Se va bien ahora como quieren esa acción en la Antequera, fíjate la acción en la banda izquierda Viene Sergio García, Sergio que puede poner el centro por bajo Gol, 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 no vale Otro anulado, otro anulado para la Antequera Qué bien lo hizo Sergio García en la jugada Bello, se la queda Nacho, Nacho que le puede pegar, Nacho arriba, fuera el disparo de Nacho Gómez Lo intentó desde la larga distancia Puede provocar la contra del Antequera, viene conduciendo Luismi Luismi en la pelota al interior, cuido que puede ser peligrosa de fuera de juego Qué pie abajo ha sacado Camacho Vaya pie salvador, acaba de sacar José Manuel Camacho El patio del colegio, esa área pequeña al menos para despistar como puedan Iván Moreno Viene el córner, la pone Bello, se va cerrando el gol al primer paro Gol, 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 gol Gol! De Antonio Oca que caja a la primera Esa oportunidad en el primer paro, el central del Jerez Deportivo Marca el primero, lo inaugura Antonio Oca Jerez Deportivo 1 Antequera 0 Lo veíamos diciendo que parecía ahí el patio del colegio Esa área pequeña rodeada de tantos futbolistas Tal que así que solo vimos la pelota adentro Fíjense, fíjense Todos concentrados en la parte central de la portería Por el centro bello que las pone de escándalo Y prácticamente tuvo que dar esos pasitos hacia atrás Antonio Oca, que está ahí, ahí lo ven El hombre que más rodeado está, Antonio Oca Es agarrado además Y sin saltar, solo retrocediendo Tiene que girar el cuello y empujar la pelota Al fondo de la portería Marca el Jerez Deportivo Marca Antonio Oca Y ahora sí, se le complica un poquito la cosa Antequera que ha hecho una muy buena primera parte Pero cuidado porque esto no está dicho todavía Fuera de juego Cuando llegamos al 48 Se va a ir ya la cosa al descanso Llegamos en este momento al tiempo de descanso Retrasando la pelota para Alberto Durán Durán que pone el centro punto de penalti Iba a mayor, se la va a quedar Nacho Nacho le pega a Nacho Loca bien la pelota de Iván Moreno Lo intentó Nacho Goma Antonio Bello Mira la incorporación de Jesús Ocaña Que puede poner el centro desde la parte izquierda Recorte Bueno de Jesús Ocaña la pone con la derecha Buena pelota mayor Fuera El remate se marcha fuera del primer palo Tiene el laboratorio de José Herrera y los suyos La pone Bello Buena pelota templadita El balón que se paseo no lo remató Nadie iba con el bote traicionero Pudo atajar bien Iván Moreno Mira que velocidad de Sergio García El balón largo ahora para la posición de Luismi Atención a Luismi dentro del área Luismi que quería recortar Providencial Antonio Bello El mismo que ejecutó la falta Jabilillo entregando para Antonio Bello Bello que gira la mete Que buena la pelota para Jabilillo Lillo dentro del área El pase atrás para Mayor Era muerta para Nacho 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 Arriba afuera El disparo de Nacho Goma arriba La va a poner Antonio Bello La pone corredita Va a templadita esa pelota Toca Mayor de primeras al segundo Palo el remate Se marcha fuera La ha tenido Jacobo Jabilillo por el centro Mayor que quiere rematar Se quejaba de un agarrón El 9 del Jerez La subida de Antonio Bello Dobla bien ahí por la parte izquierda Cuidado de Jacobo Por el centro Va a ser servicio de esquina Luismi La mete interior Puede ser buena La pelota a la manda derecha Veremos abrir el centro El remate Cuidado La tiene que sacar ahí Como puede Curro La ha tenido delante Queda Final del partido Victoria del Jerez Deportivo Victoria con superioridad numérica Pero El final con una oportunidad No ocasión Pero si oportunidad De crearla para adelante Queda final Finaliza aquí El ruedo en Chapin La pelota a la manda derecha La pelota a la manda derecha